Hasta el 16 de marzo de 2020, la ampliación a cuatro carriles del Bypass avanzó en un 56%, comentó el director provincial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, M-TOP, Patricio Navarro, y ahora se preparan para iniciar nuevamente los trabajos dentro de dos semanas. El proyecto del anillo vial es uno de los cinco proyectos a nivel nacional, y proyectos pilotos que el gobierno ha considerado para que se reinicien las labores. En el momento que nosotros decimos piloto, estamos haciendo una prueba de las medidas que se deben tomar en los proyectos de construcción. Precisamente se comenzará en el tramo 3 Bypass vía Quevedo KFC con la colocación de carpeta asfáltica en una extensión de tres kilómetros. Luego se continuará con el tramo 1, comprendido entre Sueño de Bolívar y Orangine. Y es así que nosotros en estas dos primeras semanas, le llamaríamos como de pruebas de preparación del proyecto, por cuanto tenemos que acondicionar tanto el campamento como las oficinas administrativas de la constructora. Antes de iniciar las actividades con un estimado de 30 obreros, primeros serán sometidos a las pruebas PCR para evitar posibles contagios de la COVID-19. Mientras dure el estado de emergencia sanitaria, el tramo 2, ubicado en el sector Orangine vía Quevedo, no será intervenido, pues en el sitio hace falta la colocación de varias alcantarillas y por ende se necesita más personal del que permiten las normas de bioseguridad, agregó Navarro. Mariela Peralta, El Informativo.